Metía May, corría May, llegaba hasta el fondo, quita de los Santos, manda afuera la pelota, es otro auto el que va a tomar Danubio por intermedio de Leandro Sosa, el capitán que además fue el que marcó el gol para aquella victoria de Danubio 1 a 0 sobre el defensor el año pasado en segunda división profesional que le permitió a Danubio el ascenso, va tirando por la izquierda el balón para Guillermo May y Maycol Cabrera, corre Cabrera, llega Cabrera hasta el fondo, le hizo muy bien, dominó, escapó, enganchó, mandó el centro, atención, lo tiene el ojito, va a tirar, tira el gol! ¡Gol! ¡Gol Danubio, Nicolás Rodríguez, el ojito Rodríguez, cómo durmió la defensa, defensor Sporting, se la llevó Maycol Cabrera, llevó la raya de fondo, mandó el centro atrás, venía picando la pelota y cerca del punto penal, un especialista, el ojito Rodríguez, controló, tuvo tiempo, tuvo espacio, la puso contra el palo derecho de Rossi, que la quedó mirando, pasa a ganar Danubio en el amanecer del partido, toda, toda, toda de Maycol Cabrera por convicción, gana Danubio el ojito Rodríguez, se encargó del resto, 1 a 0! Recién comenzado el partido, señores, 4 minutos apenas, una buena trepada de Maycol Cabrera, la hizo muy bien contra el sector de la banda izquierda, llegó al fondo tras burlar una marca, cuando se le vino la segunda encima, metió el pase de la muerte, para algunos es el pase de la vida, porque ahí la bajó con un buen control Nicolás Rodríguez, en lugar de dejarse la puesta encima, que hizo el ojito, la abrió un poquito hacia la derecha, para escapar de la marca, metió el zapatazo cruzado, quedó mirando el guardameta Rossi, pasó a ganar Danubio, en un partido, donde lo más interesante, lo más importante, era lo nervioso que se estaba jugando, ahora habrá que ver, si Danubio se tranquiliza, si se pone en vereda, si se mete en caja, el equipo violeta. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Con este penal en juego, el invicto de 419 minutos de Conde en el arco de Danubio, en la apertura, más lo que se jugó hoy, ¿verdad? Va a pegarle a la pelota el chino Navarro, corta carrera, brazos en jarra, dos viejos conocidos, corta carrera de Navarro, va agazapado el coco Conde, ahí está moviéndose de un lado a otro, puede empatar defensor, última jugada de la primera parte, 52 minutos tenemos, les pide cuña a los futbolistas que no invadan, que no se adelanten. Va a tomar contacto con la pelota Navarro, ganando Danubio por un tanto contra cero, penal que vio el VAR, que no había visto a tiempo real Andrés Cunha, allá va el árbitro internacional a hablar con Conde, va a venir el chino, reitero, corta carrera de Navarro, le va a dar de pierna derecha, va el número 20, Navarro, gol, gol. Gol, gol, el defensor Sporting, el chino Navarro, cara interna, pie derecho, balón, arriba, media altura, contra el palo izquierdo de Conde, fue para ese lado, pero no pudo sacarle al coco, lo empata el violeta, poco le importó a Navarro, si fue dudoso, si no fue dudoso, si hubo VAR, si no hubo VAR, si Danubio merecía más, si defensor había hecho poco, están igualando el goleador histórico que tiene el defensor Sporting en su plantel, el veterano chino Navarro, con una clase brutal, lo empata, 53 minutos, están 1 a 1, patrón. La falta a los 45 minutos, a los 52, 40 lo ejecutó Navarro, y en Navarro colocó esa pelota junto al caño izquierdo del palo de guardameta Conde, que se tiró contra ese sector. Lo empató defensor, 7 minutos 40, casi 8, después de realizada la infracción, lo empata defensor, comenzó ganando Danubio, lo termina empatando defensor. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Ya voy Fernando, vamos a esperar por los cambios en Danubio, también vienen novedades en Defensor Sporting, va a sacar con golpe de mano Santana, Santana va a tirar adentro, devuelve Bortagalai, toma de Los Santos, de Los Santos para Balboa, chilena de Balboa, atención, hay un rebote, la saca Danubio como puede, la toma Michael Cabrera, se la dejó a Lizari, corre Lizari, Pizalari, Lizari, luchan, allá le va a quedar a la bandeira, va a tirar, va a penal, para mí penal, sí señor, penal contra la bandeira, penal contra la bandeira, lo bajaron al 27 cuando iba a disparar, justo en el momento en el que Marcelo Méndez, para mí lo iba a sacar de la cancha la bandeira, ya lo va a confirmar mucho, justo en el momento en el que Fosati iba a colocar dos cambios, bueno, acá le quedó a la bandeira, que cuando iba a disparar lo trabaron, pitó penal cuña, puede pasar a ganar Defensor Esporte. Señores, el penal bien cobrado por el árbitro que estaba atento, estaba cerca de la jugada, cuántas dificultades de Danubio para sacar esa pelota, en primera instancia, el Michael Cabrera quería bajar el balón con golpe de pecho, tocar con sutileza, cuando las cosas queman, hay que reventarlo lo más lejos posible, se equivocó ese delantero trabajando en defensa, muchos que estaban mirando, pocos que estaban accionando, y en definitiva Defensor, tal vez de la pena capital, se pueda poner ahora en ventaja, el primero fue empate, busca el segundo. Bueno, aquí tomó la pelota inmediatamente Adrián Balboa, por aquello de ya marcó Navarro, no sea cosa que patee un segundo penal, el mismo elemento que con el conocimiento que tiene el arquero lo pueda complicar y juegue a favor del guardameta rival, por eso van todos los jugadores Defensor Sporting a apoyarlo a Balboa, que reitero, tomó la responsabilidad, puso la pelota debajo del brazo y ahora acomoda en el punto del penal. Para mí no admite dudas la falta que le cometieron a la bandaira, está preparado un elemento defensorista para ingresar, también dos de Danubio, va a pegarle Balboa, puede pasar a ganar Defensor Sporting, que ha jugado mejor el segundo tiempo que Danubio, que prácticamente no ha llegado sobre el arco de Rossi, Balboa, un ex Danubio acomodando la bola, siguen reclamando los jugadores danubianos a cuña, el partido recorre 31 minutos de la segunda parte, lo ganaba Danubio 1 a 0 con aquel gol del ojisto Nicolás Rodríguez, lo empató de penal Navarro a los 53 del primer tiempo, 8 pasado la hora de la primera parte, y ahora el futbolista Adrián Balboa tiene la posibilidad otra vez, mediante el punto penal, de poner a ganar a Defensor Sporting. Va a cuña a hablar con Conde, ahora lo hace con los futbolistas que están fuera del área para que no invadan, pierna derecha de Balboa, que entró bien en el partido, se acomoda el 9, va a dar la orden cuña, va a llegar Balboa, va a pegarle el centro delantero, reitero, va Balboa para poner a ganar a Defensor en Jardines del Hipódromo, viene el 9, se adelanta Balboa, llegó, tiró, gol, gol, gol de Defensor Sporting Adrián Balboa, la pupa se armó lío, se armó lío, la puso contra el palo derecho abajo, del arquero Conde que fue para el otro lado, pero Balboa fue a festejar el gol en el banderín del córner donde estaban los suplentes violetas, abrazarse con sus compañeros, pero algún jugador de Danubio entiende que Balboa hizo algún gesto, o incluso fue sobre la hinchada danubiana, y por eso se arma un tumulto generalizado, con un pelotazo además sobre el futbolista Defensor Sporting, Balboa definió muy bien, fuerte seco abajo, Defensor lo dio vuelta, lo gana 2 a 1, en la tarde de Jardines Patrón. Bueno señores, el segundo gol de Defensor, el segundo gol de penal, bien ejecutado por Balboa, se afirmó, la pelota fue al palo derecho del arco de Conde que voló sobre el sector de la izquierda. Defensor jugaba mejor, Defensor justificaba ponerse en ganancia, y llega mediante la acción máxima, la del penal cometido el perjuicio de la bandera. Fueron 29 minutos, a los 32 prácticamente, ya pisándose minuto, apareció el gol de Balboa. Mientras tanto se sustancian discusiones varias, entre futbolistas de Defensor y de Danubio, por el festejo de Balboa, recostado contra la hinchada nubiana. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal!